Bueno, estamos con el profesor de artística Juan Cruz Heredia y bueno, están pintando una pared entre biblioteca y SEM. Juan Cruz, muy buenos días. ¿Cómo surge esta idea? Hola, ¿qué tal Nelson? Buenos días. Bueno, la idea surge principalmente porque nos convoca Marita Pizzato, la bibliotecaria, con la intención de que estaba esta pared como para poder hacer un dibujo, realizar una obra, digamos, unificando un poco lo que es el arte plástico, el arte visual con la literatura, que en sí son dos lenguajes dentro del arte. Bueno, y los dibujos que están en esa pared, en este momento pintado, ¿cómo surgió esa idea? Bueno, mirá, el primer paso que realizamos fue crear un boceto cada uno de los alumnos, siempre teniendo en cuenta la temática esta de la lectura, literatura, biblioteca y demás, del cual, llegado el momento que tenían todos y cada uno terminado este dibujo, el cual lo dispusimos sobre una pared y empezamos a hacer una selección para poder llegar a esto que es una unificación en sí de todos los dibujos que realizaron los alumnos de sexto año de LISGA. Una unificación de todos los proyectos de los chicos. Y bueno, muy bonito, está realmente, está terminando hoy, está en el último día de pintura. Y calculamos que sí, esperemos que lo podamos terminar hoy en lo que queda de la mañana. Y bueno, en sí lo que ven es como una obra infantil, ¿no? Apunta hacia un poco lo que es la niñez. Y también, como te decía hoy, esto está realizado por un trabajo en equipo, porque no es solamente los que venimos a pintar, sino también la directora que nos permite salir, las preceptoras que cuando yo estoy acá se quedan con los alumnos, ¿no? Y también el grupo de alumnos que viene a pintar siempre va rotando. Hay gente que, por supuesto, vino siempre porque le encanta y hay otros que por ahí vinieron menos, pero en sí la participación está. Sí, la participación del grupo está, que es lo importante. Y como dijiste a veces, en grupo armar los trabajos tiene su fruto. Sí, por supuesto, ¿no? También es una manera de comunicarnos, de encontrarnos, de entendernos. También pasa a este tema del respeto, ¿no? De por qué no algo de cada uno de nosotros y crear algo, no que es un poco las buenas cosas del mundo, ¿no? A partir de la unificación de las personas, lograr buenas cosas, buenos motivos, buenas razones para crear cosas. Y una buena idea, en ciudades chicas como esta, no se ven, pero en las grandes ciudades se ven muy asiduamente esta clase de pintura, esta clase sobre grandes paredes, sobre grandes portones. Exacto, sí, acá en los pueblos es poco lo que se ve, pero bueno, de a poco se está logrando, ¿no? Este sería un gran paso, ¿no? Otra vez agradecer a Marita que nos convocó y bueno, y fue la de la idea y bueno, fue un paso muy lindo dentro del pueblo y ojalá que se pueda seguir repitiendo. Bueno, ¿hoy quién te está acompañando en el último día? Bueno, mirá, acá tengo a algunas de las alumnas de sexto, como te dije, esto está realizado con los alumnos de sexto año de LISGA. Bueno, está Emilia Barra, Lucía Álvarez, Florencia Focaretta, Regina Loz, Julieta Pascuales y me falta Valentina. O Campo, que no me acordaba el apellido. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estos minutos y te voy a dejar trabajar. Un poco lo va a atacar el sol, ¿eh? La mañana que realmente le va a jugar en contra. Sí, te digo la verdad, ya le hemos hecho frente y a veces hemos venido a la tarde también, ¿no? Porque... Más fácil. Se convierte en un desafío por ahí el sol, pero bueno, nos cruzamos, tenemos una plantita acá, así que vamos cruzándonos. Hacen un descanso. Sí, por supuesto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. LISGA con sexto año, Emilia y Regina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿contentas con ese trabajo que están haciendo con el profe Juan Cruz? Sí, la verdad muy contento, fue una cosa que ideamos entre todos y bueno, después cuando lo vimos ahí fue la verdad muy lindo. Bueno, ese proyecto, como decía Juan Cruz, que lo hicieron entre todos, como me estabas comentando vos, Emilia, y bueno, creo que proyectado a la pared quedó muy bonito. Sí, está quedando muy lindo y tiene muchos colores y bueno, quisimos reflejar un montón de cosas que hemos vivido hasta ahora. Bueno, y siempre relacionado con la niñez, como decíamos, y con un proyecto de una escala. Ajá, de la adolescencia y bueno, viendo esto, lo último que nos queda del año. Bueno, ¿qué fue lo que proyectaste vos? Y yo, bueno, hicimos un boceto primero, se hace en blanco y negro, con papel, y después, bueno, yo dibujé el árbol del centro y después nos fuimos alternando cosas. Como que el árbol del centro es el equilibrio de esa imagen. Sí, sí, exactamente lo que se buscó, que el árbol sea el centro y después, mediante los dibujos que se hicieron todos, se buscó un boceto final, que son todas las otras cosas que forman el dibujo. Sí, sí, con cosas infantiles, como vemos, pegado al árbol. Cosas, sí, referidas por ahí a los cuentos, por ahí típicos de cuando nosotros éramos chicos, los duendes, los libros, la manzana, las flores, hadas. La música. Exacto, todas cosas que fueron por ahí importantes para nosotros durante todas las etapas. Y le decía, un proyecto interesante y un proyecto que no se ve en ciudades chicas, pero sí en ciudades grandes, grandes grafiti, grandes paredes pintadas. Sí, es verdad, es muy común ver en lugares como Buenos Aires, Rosario, paredes pintadas, pero acá por ahí no es tan común y estaría bueno por ahí que de ahora en más, cuando uno tiene una pared, por ahí que no sea útil en un edificio público, se llame a las escuelas para que hagan algo parecido a esto. Bueno, y tuvieron el apoyo de la escuela, que sin eso no pueden haberlo hecho. Exactamente, sí, la biblioteca también nos brindó ayuda, la escuela también, sí, tuvimos apoyo de las dos instituciones para poder realizarlo. Bueno, y complicadito el día por la mañana por el sol. Sí, está medio caluroso y bueno, estamos acá con gorros y vinimos preparadas. Pero tiene una sombrita cerca que hace en el cruce. Sí, así que nos alternamos un poco en el sol y un poco en la sombra. Bueno, chicos, en este último día que sigan disfrutando, que termine esta bellísima imagen que hicieron y dibujaron y pintaron sobre esa pared que une el CEN con la biblioteca y creo que puede ser el ejemplo y el puntapié inicial para otras paredes en nuestro distrito. Sí, es verdad, exactamente. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bienvenido. No hay nada.